Santo Dios, no me convenzan ustedes. A ver, más fuerte. Nosotros como mujeres somos mujeres valientes. Amén. No somos empachadas, hermanas. Amén. A ver, una vez más. ¿Quién vive, hermanas? Más, peor. A ver, los hermanos. Solo los hermanos. Dicen gloria a Dios, hermanos. Amén. Amén. Fuertes aplausos al Señor una vez más en esta tarde. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a cantar en nombre del Señor en esta tarde, hermanos. Ya escuchamos la bendita palabra del Señor. Dios bendiga al hermano Antonio Álvarez. Dios bendiga al Cierro de Dios. Que ya van a impartir. En esta tarde. Dios, hermanos. Vamos a estar en este lugar. Ahora vamos a cantar cantos para Dios en esta tarde. Gloria a Dios. A los hermanos pastores. Que el Señor que nos bendecir, hermanos. Amén. A los hermanos que vienen por parte de la costa. Que el Señor lo bendiga en esta tarde. Gloria a Dios. Al ministro de alabanzas. Verbo. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a cantar. Es un placer, Señor, estar contigo. Gloria a Dios. Ahora vamos a cantar este canto en esta tarde. Gloria a Dios. Aleluya. A los hermanos televidentes. Que Dios los bendiga. A los hermanos que nos están viendo en casa. Que el Señor lo bendiga en esta tarde. Gloria a Dios. Que tal si saludamos a los hermanos. Con fuertes aplausos en esta tarde, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Que el Señor lo bendiga. Tanto bien conocido hermano. Vamos a tocarse. ¡Gracias! 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 Es que estás conmigo ¡Todas juntos! ¡Para poder vencer! ¡Necesito tu presencia! ¡Necesito tu poder! Señor, necesito más de ti Una vez más, hermanas Para potirme ser Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor, necesito más de ti A su nombre Más fuerte, más fuerte Y a su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Amamos Segura estoy, Señor Sé que tú te amas Me iluminí En mi caminar Quizás vendrán a mí Momentos tristes Mi confianza Es que estás conmigo Todos juntos Para poterme ser Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Señor, necesito más de ti La última vez Para poterme ser Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito más de ti Necesito más de ti Hermano y hermana Sigamos adelante Buscando más la presencia del Señor Si la presencia de Dios no somos nada No podemos hacer nada Nada Amén Amén Con confianza La presencia de Dios Gloria a Dios En esta tarde Gloria a Dios Qué precioso Adorar el nombre del Señor Con toda libertad El Espíritu Santo Para gozar El Espíritu Santo Cuando Gloria a Dios Mi corazón Te quiere expresar Lo que yo siento Aquí en mi ser Señor Gloria a Dios Que sea mejor En esta tarde Pero que haya mejor Alabanzas Adoración A la presencia del Señor Hermanos y hermanas Gloria a Dios Vamos a cantar este canto Todos, todos, todos Cantando Unos de los corajos Para unir alabanza A la presencia de Dios Adoramos Jesús Todos cantando Mi corazón Más Más fuerte Lo que yo siento Un alabanza De adoración Es lo que yo canto Para ti Señor Mi corazón Chapir, chapir, chapir Lo que yo siento Así que aquí plaua ni más Un ala Esto que yo canto Para ti Señor Y alo Vamos, vamos Cantando El Señor Mi salvador Por el destino De adoración Una vez más Y alo Y alo Mi salvador Por el destino De adoración Con este canto Le quiero decir Que yo te Para ti Señor Para ti Señor Todos juntos Todos juntos Y alo Y alo Callar a tiempo Callar a tiempo Chile Que tal Mi salvador Por el destino De adoración La última vez Y alo La muerte Mi salvador Por el destino De adoración y 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 pero que van a sentir el espíritu en verdad vamos a cantar este último canto todos, todos, todos de pie hermano y hermana este es el momento levanta tu mano al cielo levanta tu mano, levanta tu mano al cielo cierra tus ojos la gloria de Dios prosperidad ministerio, prosperidad, negocio pero que van a adorar a Dios pero que van a adorar a Dios en este lugar 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 llena mi vaso Señor su plato es capaz de sentir difíciles chupambracas de mal pero en esta tarde chachaurgru Dios chachaurgru Dios hago amigo especial que nunca te va a fallar que nunca te va a faltar chupambracas de mal chupambracas de mal chapiz chapiz que amor y tan grande monstruo Cristo en el calvario adórale, 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 adórale adórale chapiz 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 flor pero una cosa te digo adora a Dios con todo tu corazón abraza lo presencia de Dios en esta tarde dedica tu tiempo Adórale, adórale, adórale Él derramó Su sangre en aquella cruz Por tus pecados Por mis pecados Ahora somos libres Hermano y hermana Gózate, gózate, gózate Que amor Muestro Cristo Adiós Y por Su sangre Limpio todo De ser Ahora canto Ahora Chapir, chapir, chapir Gloria a Dios Que un día Pronto Yo también Le veré Una vez más Ahora Ahora Gloria a Dios Aleluya Que júti Pronto Pronto Que júti Le veré Pronto Que júti Lyt Cueco מק Versículo Pronto Pronto Que júti BBU Que júti Sar Cúric La chineuga te va a criticar Pero le dará un momento Que le cantas tu pichao es mente Que sierva, sierva Sobre poco he sido fiel Sobre mucho te pondré Y amor, y tan Nuestro piso ¡Muy bien! ¡Qué por tu ser! ¡Limpio todo el cielo! ¡Chapí, chapí, chapí, chapí! ¡Ahora! ¡Gloria a Dios! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gloria a Dios! ¡Yo también le veré! ¡La última vez! ¡Y ahora! ¡Chapí, chapí! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡F Arizona! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Suscríbete al canal!